La comunidad universitaria dijo presente en Smart City Expo Santiago del Estero, un congreso de escala internacional pensado para reflexionar y debatir sobre diversas temáticas en torno al futuro de las comunidades y las ciudades inteligentes y sustentables. Del 12 al 14 de octubre se llevó adelante este encuentro en el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero, realizado por tercera vez en nuestro país y por primera vez en la provincia. La UNCE contó con un stand informativo y se exhibió el auto eléctrico desarrollado por expertos de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, un prototipo que sirvió de base para llevar adelante la conversión a eléctrico del tren al desarrollo. Las y los participantes compartieron conocimientos y experiencias a través de diferentes charlas, conferencias y mesas paneles. Nosotros hemos desarrollado proyectos que han tenido un alto impacto hoy en la sociedad. A partir del Instituto de Tecnologías Aplicadas, de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, hemos promovido proyectos que tienen que ver con la energía de biomasa, con la energía eólica, con la energía fotovoltaica y puntualmente me voy a referir a dos proyectos que nosotros venimos desarrollando en este último tiempo, el de electromovilidad y el de geotermia. El rol que la universidad tiene dentro de la sociedad a través de lo que significa la vinculación tecnológica para llevar adelante dentro del ámbito social y de hecho el sector privado que debe aportar desde todo lo que significa sus organizaciones, su crecimiento, su capital, la posibilidad de accionar con proyectos concretos que lleven en particular a la transformación de la matriz energética. En particular, hemos preparado todo un segmento en donde van a participar universidades de nuestro país, va a participar el sector privado y va a participar el sector gubernamental. En este triple impacto, así lo hemos presentado, todo lo que tiene que ver con el ambiente, todo lo que tiene que ver con lo económico y todo lo que tiene que ver con lo social. Y a partir de ahí, la participación de los tres sectores, gobierno, universidad y sector privado, como propulsores de este cambio climático para favorecer, de hecho, la vida de las personas. A través de la iniciativa que hemos tenido de la conversión del vehículo eléctrico, hemos empezado a trabajar con la provincia en la conversión del tren al desarrollo, con una visión a futuro de poder ir sacando, diríamos, los vehículos de combustibles fósiles por eléctricos. Una tendencia para reducir el impacto ambiental que tienen los combustibles fósiles y también con una idea de poder ir formando, capacitando y conociendo, diríamos, la nueva tecnología que se viene, que es la motorización o movilidad eléctrica. Hay un proyecto, un plan nacional que tiene de movilidad eléctrica sustentable, un proyecto a nivel nacional. Nuestra idea es ir formando, conociendo, aprendiendo, para poder formar futuros profesionales y técnicos que puedan atender estas necesidades de nueva tecnología. El tren acabamos de ponerlo en funcionamiento, satisfactoriamente, un orgullo para la universidad, y ahora seguiríamos, el gobernador quiere con el segundo tren, y seguramente vamos a ir con algo de transporte público. Estamos aquí en Smart City, presentando nuestro stand de Corben buses. Estamos con dos unidades experimental de bus 100% eléctrico, como podrán ver a mis espaldas, que con mucho orgullo trajimos a esta provincia, pionera, ¿no? Y con gran orgullo y satisfacción estamos ahora en Santiago del Estero. Ustedes sabrán mejor que yo, los buses hoy hacen un recorrido más turístico, porque justamente está en esta fase experimental, en pos de ir camino hacia el recambio total de la matriz energética en materia de transporte de pasajeros. La idea es poder movernos en las ciudades de una forma justamente mucho más inteligente y amigable con el medio ambiente, entendiendo, como dijo hoy el gobernador en la cumbre de gobernadores, que es la casa de todos. La verdad es que las mujeres hoy podemos realizar cualquier tipo de tarea, al igual que los hombres, y de hecho nos pasa en los distintos lados donde vemos, en Mendoza también hay algunas choferes mujeres, y tenemos buses GNC funcionando en Tecnópolis, en la capital federal, y también hay choferes mujeres, y nos pasa que son súper cálidas, amigables. La verdad es que se da una energía mucho más linda, mucho más contenedora.